Erase una vez algo que nació Erase una vez nuestro gran amor Todo sucedió sin saber por qué Cerca de un rosal allí te besé Todas las mañanas cuando el sol brilla en el cielo Ya despierto de mis sueños y pienso en ti Y todas las noches cuando la luna despierta Yo voy a aquel lugar donde te conocí Erase una vez algo que nació Erase una vez fue para los dos Todas las mañanas cuando el sol brilla en el cielo Yo despierto de mis sueños y pienso en ti Y todas las noches cuando la luna despierta Yo voy a aquel lugar donde te conocí Erase una vez algo que pasó Erase una vez nuestro gran amor Erase una vez nuestro gran amor Yo voy a aquel lugar donde yo